Gracias, señores. Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio pidiendo a Tico Man que prepare su voz para contar de... All right, now, Tico Man, creo que son las primeras heroínas en cómics. Fíjate que sí, por ahí va la cosa, en honor al tema de hoy. Son mujeres en cómics que abrieron camino. ¿Camino para ser claves? Camino, sí. Sí, entonces, cabal, estas son como de las que caminaron para que las mujeres después pudieran correr. Que no ocurrió mucho porque sigue todavía la lucha. Bueno, pues sí, entonces la número uno, Sandra of the Secret Service. Que esta es del Golden Age, sí, cabal, que esta salió en... Esa posecita. Ah, sí. Esta salió en New Fun Comics, número uno, en 1935, que esto fue el primer cómic publicado por National Comics. Seguro que el nombre es para Fun Comics. No la veo muy graciosa que digamos la historia. La diversión era distinta en esas épocas. Entonces, ella, como estos son títulos de antología, tenían varias historias en eso, entonces, pero ella fue, salió en el primer cómic, o sea que es la primera mujer protagonista de su propia tira, digamos. Ya. No se considera primer super heroína porque era ella, pues no tenía identidad secreta ni nada, sino que simplemente era una mujer que se vio inmiscuida o así involucrada en cosas de espionaje y se hizo agente secreto. Un drama de espionaje. Ajá, un drama de espionaje. Protagonizado por Sandra. 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 La número dos, Sheena, Reina de la Selva, que esta salió en 1937. Esta no es la Shana. No, es Sheena. Sheena, Sheena. Entonces, Sheena. Son completamente diferentes. Salió en esta revista llamada Wags, número uno, en 1937, y en 1942 recibió su primera, su serie, su serie propia. Entonces, ella. Esa fue como una historietita nada más. Ajá, en su debut fue una historia de un título igual de antología. O sea, basada en Tarzán, básicamente, femenino. Sí. Porque Tarzán era Polt, era más viejo. Sí, era Polt, cabal. Pero esta es la primera mujer que tuvo su cómic, cómic de ella, que ella era la titular. Y en esta se basaron para hacer Shana de She-Devil, que la verga de otras mujeres selváticas, que creo que hicimos un 10 en 10 hace bastante tiempo, que ella está inspirando. No, 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 Shana. Shana, culito de rato. De ahí, la número tres, Lady Luck, que esta salió en febrero de 1940, creada por Quality Comics, que es una chica llamada Brenda Brooks, que era, que esta fue primer mujer que ya tenía identidad secreta. Sí, porque esa máscara, imposible, imposible de conocerla. Ya se están juntando los elementos para superhéroes, porque esta sí ya tiene identidad secreta, un disfraz que no le cubre nada. Si ese es el villano, ese tiene que ser alien, esa nariz y ese perfil. No, fíjate que ese es... No, no he leído la serie, o sea, realmente, pero buscando portadas, este tipo parecía como un personaje recurrente. Entonces yo creo que este es el psychic humorístico, que en una reversión de roles tiene un psychic hombre. Ah, pues el malo es el otro que le está queriendo ver los calzones. El otro es el cabal que está moviendo el espejo así para ver ahí. No, mira, no tiene espejo, ella es muy inteligente y se lo quitó primero. Ah, se lo quitó primero. Entonces, cabalera, una millonaria con ganas de cometer el crimen. ¿Ese es un Batman? Era más Green Hornet. ¿Qué Batman? Era como Green Hornet. Green Hornet, por el trajecito. Ajá. La número cuatro, Fantoma, que esta apareció en Jungle Comics número dos. Era cabal, una de las chicas selváticas inspirada por Gina, pero esta salió también en febrero de 1940 y fue la primer mujer con superpoderes. Pero mira, ¿y qué onda son esas posecitas de ahí arriba? No, me pregunté, es que estaba pensando el autor. Barclay Flags, tenía Mara montada en tigres, así como que están haciendo acrobacias de circo. Pero bueno. Entonces, ella se transformaba. Era protectora de la jungla y su poder era transformarse en este ser como con cara calabérica. Puta, como que era... Y tenía los superpoderes necesarios para terminar la historia. O sea, nunca se definió que, o sea, superfuerza y invulneridad, como que lo más fácil. De ahí sacaba poder hasta... ¿Cómo se llamaba el fantasmagórico? O gombato. O gombato. O gombato. Sí, más o menos. Entonces cabal. Uy, pero qué transformación más creepy. Primero se le deshace la cara. Ah, queda como sin cara. Y porque azul, igual que esqueleto. Ah, sabe. Era más barata la tinta, tal vez. Igual que Hulk. La número seis. La mujer maravilla. Ah, no. Qué chis. Ah, no. Perdón. La Black Widow. Es la número cinco. Black Widow. Me estaba saltando uno. ¿Cuál será la seis? Esta no es Black Widow de Natasha Sharmanov, sino que es La Viuda Negra. Que se llama Claire Voyant. Oh, my God. Como que en español se llamara Clara Vidente. Entonces es una chica. ¿Qué va a hacer la niña? Doctora, doctora. Que hizo un pacto con el diablo, porque parece que... Es el mero, hijo puta. El mero cachudo, sí. Le mató a la familia y todo eso. Entonces ella hizo un pacto con él para traerse las almas de gente mala al infierno. Se las está llevando al diablo. O sea, se las... Eres tu bro. Y es tan vieja que esta ya cayó en dominio público. Y... Él sacó unas... Una adaptación de un grupo de héroes de esta época. Los doce se llamaba la serie. Los doce. Y salía una versión dibujadita actualizada. No, ajá. El arte de la época. Están aprendiendo de qué. No, pero fíjate que el que sacaste es de la... ¿Cómo se llamaba? De la primera. El arte, o sea, se notaba viejo, pero estaba bien archi. Sí. Bueno, esta era porque es la primera superhéroeina con poderes de Marvel. Porque esta la publicó Timely Comics. Bueno, de ahí está Wonder Woman, La Mujer Maravilla, que salió en 1941. Que esta, como vimos, no es la primera con superpoderes, pero es la más perdurable. Porque desde que salió en 1941, que tuvo su serie en... En 1942 ya tuvo serie propia ella. Desde ese momento hasta la fecha ha estado en publicación un título de Mujer Maravilla casi continuamente. A través de todas estas décadas. Entonces sí es la más exitosa realmente de las chicas de esa época, de las superhéroeinas. Es uno de los pilares de la ADC, de la trinidad de poderes de la ADC. Y siempre ha sido como que bien... O sea, siempre le han dado como un título más progresista, digamos. Porque ella es embajadora de una sociedad solo de mujeres, donde todas son empoderadas, más palomísimas, como guerreras, que cualquier hombre promedio. Y se le resalta mucho eso, de que ella viene aquí a enseñar, a proteger y todo así. Entonces sí es un enfoque bien interesante. Esta sí es rebuscada. Esta sí me salió de chiripa casi. La número 7. Butterfly, la mariposa. Bueno, el arte no está mal. Que esta es la primer superhéroe de color. Ok. First black superhero. O sea, ahí la imagen de blanco y negro. Fíjate que... Uy, uy. El problema es que fue publicada en una revista que es de un publisher independiente, que todo era blanco y negro. Pero entonces realmente sabías que era afroamericana por cómo salía ya en su identidad de civil. Pero la onda es que no existe ni una imagen de esta tipa en este uniforme a colores. O sea, que no sabemos... ¿Qué color es el uniforme? ¿Qué color es el uniforme realmente? ¿Negro? No, por las alitas y todo eso. ¿Y qué poderes han ido? ¿Qué ha sido? Bueno, pregunta. Aquí está. Aquí está. Tiene un dispositivo antigravedad para propulsión, para poder volar. Tiene luces estroboscópicas para cegar a sus oponentes. ¿Y se pone a bailar? Era una bailarina cabaret de Las Vegas en su identidad. Time, time. Y bueno. De ahí, número 8. Miss Marvel. Esta tuvo la distinción de ser el primer título de la Marvel protagonizada por una mujer. Esta es Carol Danvers, la que debutó como... Se tardó su poquito, ¿verdad? Tardó su poquito, porque debutó por primera vez como Psychic, o colega del superhéroe Marvel, de Captain Marvel, en 1968. Y tuvo su primer título en 1977, o sea que tardó como 9 años. Y bueno, la cosa es que lo escribía Chris Claremont y la trató de escribir así como un tinte feminista. O sea que ella se peleaba con Jonas Jameson porque ella trabajaba como editora para una revista asociada del Clarín. Que por qué le pagaba menos, que no sé qué, que mire, que queremos historias así con contenido real y no solo que la moda y que no sé qué. La boda del Fulemín. Ah, vea, que se perdió la princesa Kate. Por cierto, es noticia real que hay ahorita. Pues sí. De ahí, Mystique, la pongo a ella. No es super heroína, pero es... No, pero ya... Es un poco antierro. Sí, es más antierro. Ahorita es antierro, pero originalmente era villana. Empezó villana en las páginas de Miss Marvel, por cierto. Ahí. Sí, sí, empezó ahí. La habían hecho para los X-Men, pero como la está escribiendo Chris Claremont... Venga, para acá. Entonces, ella tiene la distinción que desde que crearon a Destiny, que era su asociada en la hermandad de mutantes, Chris Claremont las creó y su plan era revelarlas como una pareja. Pero en ese momento el código de cómics lo censuró y no pudo hacerlo explícito, pero realmente... Pero la Mara lo entendió. La Mara dedució. Y esto se hizo oficial hasta esta década. Creo que ya dijeron, no, somos pareja. Y hubo un cómic, un especial con la ceremonia de bodas, de renovación de votos este año. Es que primer pareja LGBT lesbiana. La número 10. Isis. Isis. Está con axo, no me acuerdo. Es que para volar no le molesta. Es que por ahí van los propulsores. Entonces la Isis. Ay, yo, yo, yo. Los secretos de Isis. Yo me he perdido el pecho cuando estaba viendo a la Isis. Esta fue creada para la televisión, para el programa Los secretos de Isis, que salía con Shazam. No habían tantos secretos si se ponía a volar con minifalda. No creo que tuviera mucho. ¿Por qué crees que me gustó? Era el triple titano reforzado. La onda es que esta salió en 1975. Y fue la primera superhéroe en televisión. Sí, porque salió antes que La Mujer Maravilla, que salió en 1976. Fue antes de La Mujer Biónica, que también fue en el 76. Así que también es otro milestone. Otro logro para las mujeres. Y no salía en la cocina. Sino que no se reataía a la parte de Shazam. Y no me acuerdo cómo era su vida. No salía mucho. No, no salía. Ahí está. Gracias, Tico Man, por el 10 en 10. 10 en 10. 10 en 10.